Sí, después de la fiesta de carnaval, así como nos provocan a decir algo, en realidad no se trata como decir, hemos pasado ahora tan bien, o con tanta fiesta, con tanto desenfreno, y ahora que estamos arrepentidos y nos ponemos a llorar. No es ese el sentido de la cuaresma. El sentido más bien es de un tiempo de gracia, de penitencia, de ver, de conocer nuestra fragilidad, por eso hoy miércoles de ceniza que inicia la cuaresma, tiene justamente este propósito de reconocer que somos frágiles, débiles, somos nacidos del polvo y al polvo retornaremos, y entonces mirar la misericordia de Dios para también pedir perdón, pedir perdón porque nos hemos equivocado, porque hemos ido más allá de lo que es el amor de Dios justamente. Entonces es un sentido también de camino de inicio de estos 40 días hacia la Pascua que se va a celebrar. Repito entonces, que no se trata de un decir, entonces como en el carnaval hemos pasado demasiado bien, ahora vamos a llorar y nos arrepentimos. No es ese el sentido de la cuaresma, más bien son estos 40 días de penitencia, de gracia y de conversión. Socialmente creo que es a construir siempre una sociedad para el bien de todos, saber que con humildad y sencillez podemos hacer caminos de progreso, pero también siempre en los parámetros del Evangelio, lo que Dios nos pide, la justicia está en el amor de Dios. Por tanto en el amor hacia los hermanos, hacia los más pequeños, hacia los más pobres, la atención hacia aquellos, es el amor mutuo que debe construir las sociedades. Porque ya vemos que también los imperios se han caído. Cualquiera que quiera tener la mayor fe o la mayor fama o el mayor poder, definitivamente si no está sustentado en Dios, eso no camina lejos.